¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos para allá, para Neo Tokyo, un nivel que va a ser bastante jodido, no por la vida, yo creo, sino más por lo que hay que hacer en el de los objetivos, porque yo creo que de vida vamos a ir sobraos. Bueno, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, me han pillado 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 Vale, vamos a ver ahora Ah, vale, la cámara estaba aquí El cartucho lo tengo que pillar, ¿no? A ver, sí, que no se te olvide Hay que pillarlo siempre Vale, pues sí que me rellentan bastante de vida Como en la mierda esa ¿Cómo se llamaba? Como en Siberia, ¿vale? Más o menos, aquí empieza a ser un poco Siberia De hecho está la pistola Oye, como que la pistola silenciada tiene tantos años Joder, ¿no? Tan avanzado como se supone que es 2019 Y tenemos esta pistola Bueno, en esto sí que han acertado, ¿no? Más o menos Vale, pues le damos aquí Le sacamos una foto de esto también Lo enviamos No me habré dejado ¡Hostia! Hay una cámara que se me ha olvidado, ¿eh? Vale, vale, da igual Nos hemos dejado una cámara Qué error No me des Hijo de puta Vale Tened cuidado Vale, ahora que se cierra Corre, corre, que aún me dará No, estaba mirando la cámara de arriba Joder Es que me han quitado el escudo ya Vale, tiene que haber otro escudo Sí o sí, vamos O sea Si no, es una mierda esto ¿Sabéis? Ahí va Me he olvidado ya, ¿eh? Estáis pensándolo muchos Y tenéis razón De que se me iba a olvidar esa Es que no hay nada, tío Para mí Vale Joder Y siempre más justo de balas Que la madre que me parió Tiene la misma voz Que las de Siberia Me acabo de dar cuenta Vale Carga, carga Ahí a tope Pues sí que se me va a hacer Bastante complicado ¡Oh, ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo lo que hay que hacer! Muchas gracias Por carterarte a la cámara Supongo Me acabo de acordar De algo clave, chicos ¿Recordáis el maestro Que está en este nivel? Pues ese tío No recarga la vida No sé si en difícil lo hará Esperemos Tengo que llegar Hasta ese maestro, chicos Y que me recarguen La vida un poco Vale No sé para dónde ir La verdad A ver Vamos a ir poco a poco Que el final está aquí mismo ya No hay escudo, ¿no? Y tampoco hay a rellentar el cristal Si os pensáis Como se dice Con el cuerpo, ¿vale? Si rellento el cristal Va a ser con cabeza No hay, no hay, no hay Joder, puta munición de mierda ¿Me podéis dejar un poco tranquilo? Sería mucho pedir, tío Tengo la pistola futurista Por lo menos Cristal localizado Muy bien Tú lo tienes El cristal Maldita perra ¡Dámelo! Vamos, dámelo Vamos al maestro ¡Corre! Vamos al maestro, chicos Espero que me dé la vida Bueno, me han dado balas ¡Joder, chaval! Me cago en la puta Pues parece que el maestro Nos da vida Pero Lo están protegiendo, chicos Ahora sí que voy a cortar ya ¡Joder! ¡Qué puta! 778 778 Vale, chicos Pues de momento Yo creo que le voy a poner por aquí esto Joder, pero está tan plagado de gente Me cago en todo lo que se menea Tú avanzas Sin problema Bueno, me han disparado por detrás Creo Coño Moriros ya No es ir al maestro No, la verdad Porque Vale, tengo el cristal Vale Da igual Se ha estabilizado el portal A tomar por el culo Vámonos Venga, venga, venga Tengo la pistola futurista O no la tengo Sí Lo tengo todo Vámonos Que le den al maestro por el culo, tío Que eso estaba más plagado de gente también Vámonos Y punto Y nos hemos pasado esta misión Ya, tomad por el culo Ya, hombre Una vez Ay, coño No te había visto Maldita guarra No, no, no No me matéis Vale, vale No lo hemos pasado, chicos Nos hemos pasado Neo Tokyo Nos hemos pasado el presente En difícil Este ha costado bastante Pero por todas las grabaciones Todo lo que he tenido que hacer Al final sí que la vida Importa bastante Pero bueno Sadako Tenemos La terrorista, ¿no? Esa Supongo la banda Madre mía Qué cerca está ahí al final, chicos Después nos iremos al salvaje oeste En 1853 Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y... Adiós